Hoy estoy cumpliendo año Modo de saca toa empaca Una vez al año no hace daño Rompe la dieta, suelta el drop Que hoy vine aquí, que me partan la torta Que me partan la tu-tu-tu Que me partan la torta Que me partan la tu-tu-tu Que me partan la tu-tu-tu-tu Happy birthday to me Hoy es mi cumpleaños Mariguaiba, cardí, el día maduro del año Dos bolas de ice cream Ponle la chantilly Papi, pasta, mami Tome este chop sweet Happy birthday to me, flopas de colibri La-la-la-la-la-ri-la Tengo trailer sweet Traje un buen apetito y traeme otro daiquiri Hoy estoy cumpliendo año Modo de saca toa empaca Una vez al año no hace daño Rompe la dieta, suelta el drop y hoy vine a que, que, que que me partan la torta que me partan la que me partan la que me partan la que me partan la voy a soplar le la vela al pastel me he deseado Un casa, carro y un marido que me compre un patec Activo, tengo el cel Hoy estoy Pompea, me fui desde Teo Tengo costa la Duracell Entra, no pasan los años, papi, me pongo más rica Apretadita, me crece el chapón y la tetica Ya me veo montada en el convertible Con la lluvia sobre, voy a poner la barra libre Hoy estoy cumpliendo año Modo de saca, toa y empaca Una vez al año no hace daño Rompe la dieta, suelta el drop Yo vine a que, 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 que me partan la torta Que me partan la tutu, tutu Que me partan la torta Que me partan la tutu, tutu Que me partan la tutu ¡Suscríbete al canal!